Rooool ¡Hola! ¡Si señoras y señores! ¡Hola! ¡Dos! ¡Si señoras y señores! ¿Dónde están las chinas, Mañuelita? Vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbet al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así te mueres atrás, así te mueres atrás, así te mueres atrás, así te mueres atrás. Y fin. Y donde estaba el machado. ¡Mamá, mamá, 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 mamá. Con mucho marido para ti, mi amor, Marisa. ¡Ayú, ayú! ¡Así, así! Para mi amiga Marisa. ¡Buen salida, salida! ¡Buen salida, 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 salida! ¡Gracias! 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 Ricariam! Vamos, ya ha marchado lejos, que en eso no me amaste, eso no me interesa, que en eso no me amaste, eso no me interesa, que en eso no me amaste, porque ya no me amaste, yo no me interesa, que en eso no me amaste, yo no me amaste, yo no me amaste, yo no me amaste, en otros lados, en el mismo que te fuiste, como si ya no vuelvas mal, si, porque me dejaste, porque me marchaste, amor, cuando yo más te amaba, para ganar, como otro te alejaste, porque me dejaste, porque me dejaste, porque me dejaste, porque me dejaste, amor, cuando yo, y me dejaste, que me dejaste, Somos una linda Porque ha marchado lejos Y no es otro amante Eso no me interesa Somos una linda Que lo siento, siento Y yo voy a llorar Y yo voy a cumplir Al estar pendiente Y ahora me encuentro En este otro brazo En este otro brazo Y ya no vuelvas más Si llorar, si llorar Al dejar que me tocaste No te pongo mi vino Al no vuelvas a buscar Subar cuando vas Si, si Y ahora están un poquito delante Ay, ay, ay Atriba la silla Atriba la silla Atriba la silla para bailar, para empezar, para poder que sí, eso sí, eso no, eso sí, eso no que sí, que sí, que sí, que sí, así es, así es ¡Gracias! Ya vamos ¡Romito! Se acaba, se acaba, se acaba ¡Gracias! ¡Ey! ¿No vamos o nos quedamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y bueno, vamos, acionando! ¡Jajajajaja! ¡Sisís! ¡No me dejo ir, santa! ¡No me dejo ir, santa! ¡Santa que santa! ¡Santa que santa! ¡Así, así, así! ¡Eso! Con esta cancioncita ya nos vamos Gracias a Producciones Rojas Rojitas Vamos a ir En las canciones del amor Acá Ahí lo están Están así, así En el arpa Ahí lo están, chicos Río Río, el único En el de Juelva Para acá, para allá Para acá, para allá ¡Aquí están los chaneros! ¡Arriba las hermosas! Las hermosas que están robando Que están olvidando ¡Ajá! Sí, sí Así, así Sí, sí Vos, ¿quién eres del amor? ¡Arriba, para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más, está violando un beso, por el amor Una vez más, la gente se confundirá Eres un amor, eres un amor Porque me metí la vida para llorar Eres un amor, eres un amor, eres un amor Porque me metí la vida para llorar Una vez más, la gente se confundirá Una vez más, están llorando un beso, por el amor Eres un amor, eres un amor, eres un amor Porque me metí la vida para llorar Eres un amor, eres un amor Eres un amor, eres un amor, eres un amor Eres un amor, eres un amor Eres un amor, eres un amor Una vez más, la gente se confundirá Eres un amor, eres un amor Porque me deja, porque se va, porque me hace tanto sufrir, vivir mi vida en quien pa' ir, para que me haga tanto llorar. Porque me deja, porque se va, porque me hace tanto sufrir, vivir mi vida en quien pa' ir, para que me haga tanto llorar. ¡Eso! ¡Vale, dale, dale! ¡Un sombrío! ¡Vale, dale, dale! ¡Túlce, amarr! ¡Vale, dale, dale! ¡Me jodí, dale! ¡Vale, dale! ¡Ændelisa lo de Chuchi! ¡Vale, verde! ¡¿Cómo baila tu mamera de vida Marilas? ¡Salud, salud! ¡¿Cómo baila tu mamera de vida Marilas? ¡Salud, salud! ¡¿Cómo va a pasar? ¡¿Cómo baila tu mamera de vida Marilas? ¡Salud, salud! Va a ca, va a ca, va a ca, va a ca, va a ca Rigo, amigo Aia, cucho, te quiero mucho ¡Gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! ¡La escucha! ¡La escucha! ¡Seguimos! ¡Sí, sí, sí! Tengo más, tengo más, tengo más Así así, así, eso así Vamos al palo, vamos al palo Vamos al palo, vamos al palo Vamos a ver tu salga, vamos a ver tu salga ¡Túlse para vida! Así así, así ¿Cómo vayas, cómo vayas, cómo vayas, cómo vayas, cómo vayas Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! ¡Rompe los ojos! ¡Qué bonito! ¡Y hoy está la guerra del norte, el centro, los ganes del azul, y el oriente, ¡Hola, estamos aquí! ¡Es el momento de los años! ¡El dulce maravilla! ¡Sí, señor! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y la vamos! ¡A los años! ¡Vamos aquí! ¡Para todas las amigas gente! ¡Felicatucho! ¡La gente de Bancayo, Bancabelita! ¡Vamos a gente! ¡Vamos a seguir con el nuevo final! ¡Sí, sí! ¡Oye, señor! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a seguir con el nuevo final! ¡Sí, sí! ¡Lo venido a seguir con el nuevo final! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Por aquí, por aquí, por allá! ¡Por aquí, por allá! ¡Vamos a seguir con el nuevo final! ¡Vamos a seguir con el nuevo final! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a seguir con el nuevo final! ¡Vamos a seguir! ¡Sí, sí! y vamos a cantar vamos a cantar y vamos a bailar ahora inicié y vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a bailar en las monteros y si, solo yo precioso amor en fin, corazón en todo corazón en las monteros y eso ahí madre de su fin vamos ahí vamos a decir una cosa espectacular muy producidas rojas, rojitas y señores si, si ahora, ahora, ahora vamos a decir una cosa BTS costumbs cué nos cué tiene ¡Gracias! ¡Gracias! Y así como bailaras, cocinaría la baila. ¡Qué bonito sería la pizza! ¡Jajajaja! Para bailar, ¿sí? ¡No me lo siento! ¡No me lo siento! ¡Así, hola! ¡Holís! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Super Orden! ¡Qué bonito lo están pasando! ¡Qué bonito lo están pasando! ¡Tanta linda gente! ¡Por la viva esa gente divertida! ¡Con todo el espectáculo lo que está sonando! ¡Qué bonito!